Estamos de regreso amigos, que bueno que continúan con nosotros aquí en Tribuna Deportes. ¿Qué mexicano pasa por mejor momento en las ligas extranjeras? Evidentemente hablamos de fútbol. ¿Cuál es el que pasa por mejor momento? Denos opinión, dos treinta y dos ochenta cero cero, comuníquense con nosotros y bueno, pues es interesante, es una pregunta interesante con los mexicanos que juegan en las diversas ligas, sobre todo, bueno, pues en Europa, aunque no solo es España, se limita a otros países, pero hay varios, varios jugadores que vamos a ir comentando un poco más adelante. Vamos a saludar a. La próxima semana, perdón. Sí. Vamos a preguntar ¿Cuáles son los jugadores mexicanos que están brillando en el béisbol de Estados Unidos? Pues sí, es una es una lista mucho más larga. No, no, la próxima semana. Es una lista mucho más larga, pero valdría la pena. Por lo pronto ahora la pregunta es ¿Qué mexicano pasa por mejor momento en las ligas extranjeras en lo que se refiere al fútbol? Saludamos con mucho gusto a Ingrid Martínez que nos tiene el primer adelanto de las redes sociales también. Ingrid, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Miguel, ¿Qué tal a todos los que están aquí conmigo en este estudio? Todos muy guapos, ellos con su corbatita de colores. Y vamos con nuestro primer avance de redes sociales. Vamos a encontrarnos con David Paitelson, quien publicó que ni el ocho uno de Honduras sobre Canadá, ni el siete cero de Costa Rica sobre Guyana, ayudan en la búsqueda de la credibilidad del fútbol de CONCACAF. En Azteca Deportes, el jugador inglés sufre un racismo y el árbitro lo expulsa al ver cómo reacciona por tanto coraje que le dio y los medios ingleses están contra la UEFA. Esto fue mi primer avance. Continuamos. Bien, amigos, con eso de que ha terminado la primera fase de calificación de la selección mexicana con jugadores, algunos de ellos que vinieron del extranjero, otros que todavía no se incorporan. Son nueve los jugadores que vamos a estar analizando en un momento más. Esta es la presentación. Con una de las mayores participaciones en equipos del extranjero, los futbolistas mexicanos se enfrentan al reto de ganarse los puestos titulares. No obstante, el brillo con el que algunos iniciaron su participación en clubes extranjeros parece opacarse, mientras que el de otros va tomando intensidad. Así, la lista que encabeza Javier, el Chicharito Hernández, y que pasa por Giovanni Dos Santos y Carlos Vela, entre otros, intenta incrementarse antes de sufrir las primeras bajas. Bueno, del primer jugador que vamos a platicar es de Javier Hernández. Se puede considerar como el estandarte del fútbol mexicano en el fútbol de Inglaterra. Quizá el jugador que saque la cabeza por los elementos nacionales. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que hizo en la pasada Copa del Mundo fue muy importante. Para la selección nacional creo que ha hecho una labor bastante buena con su joven trayectoria. Tiene toda la proyección del mundo. Está en uno de los equipos más importantes del mundo. Yo creo que sin duda el Chicharito es el estandarte de los mexicanos en el extranjero. Pagando derecho de piso en esta segunda temporada, ¿no? Bueno, ya la tercera, ¿eh? La tercera, tienes razón. Pagando, pagando ese derecho, ese derecho de piso, ahí tenemos en pantalla a Javier Hernández. Tiene una temporada, no sé si estén de acuerdo, muy destacada, una primera temporada muy destacada, y sin embargo, bueno, el Manchester es una institución muy grande que adquiere muchos jugadores y que ahora tiene el reto precisamente de quedarse con una titularidad, don Enrique, buscar precisamente ganarse un puesto ante estrellas tremendas del fútbol. Pues a Javier le está pasando lo que a otros atletas. Después de un buen año, en el siguiente los cuidan. Los técnicos contrarios ya les marcan, les mandan marcajes especiales. Claro. O sea que, para mí no es novedad que esté pasando problemas. Lo interesante será saber si lo supera. Claro, sí, si logra regresar al nivel que mostró el primer año. Pero sin estar en el terreno de juego. Yo francamente lo veo muy complicado en el Manchester. Yo siempre he pensado que lo mejor para un jugador mexicano, no es que no piense que puede haber otro Hugo Sánchez, pero francamente lo veo muy difícil. Lo de Chicharito a mí me sorprendió desde que vi a qué equipo iba y cómo empezó a montar goles. Fue francamente muy sorpresivo. Era muy difícil creer o pensar que eso se iba a mantener siempre o que él iba a estar a la altura de los mejores del mundo. No es de los mejores del mundo. Coincidimos quizás Javier Hernández en la temporada más difícil en la que de las tres que estamos. Ahí va. Ahí va. Tiene gran proyección. Aunque llegó como como la cenicienta del fútbol al equipo del Manchester. Ahí va. Porque fue el segundo mejor goleador de la liga en su primer año detrás de Wayne Rooney. Fue el mejor goleador del equipo en la Champions. Eso hablaba muy bien del Chicharito, pero ahora es cuando tiene que demostrar el temple para salir adelante en los momentos difíciles. Francisco el Maza Rodríguez, el Mazatleco, defensa del Stuttgart, ha despertado incluso incluso la codicia de algunos equipos. Se habla de que el Atlético de Madrid es uno de los conjuntos que lo pretende. Maza Rodríguez creo que sin duda alguna es uno de los jugadores que ha crecido futbolísticamente mucho en el fútbol de Alemania. Yo le. Perdón Miguel, quizás uno de los jugadores eh desde mi particular punto de vista está apareciendo en pantalla el Maza en la en la Bundesliga. Uno de los jugadores más más consistentes, más discreto, más trabajador en su en su posición, que que se mueve muy bien en el terreno de juego, pero sobre todo que no se ha metido en problemas, ¿eh? Es un jugador digamos de 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 cumplidor, ¿no? Cumplidor, vaya. Y eso finalmente es muy destacable para mantenerse en Alemania. Bueno, hay una cosa muy importante. No es lo mismo ser defensa que delante. Completamente, completamente. Hablan de Pelé, hablan de Maradona, hubo en Brasil un Didi, defensa central enorme, que por cierto, lo contrató el Madrid y lo hizo muy mal, pero los delanteros siempre van a brillar más y los reflectores van a caer sobre ellos. Un defensa, efectivamente, el caso del Maza es eficaz, va parejo, pero el defensa nunca tendrá el brillo de un delantero. Completamente. No lo tendrá, pero sí puede ser muy destacado. El caso de Rafa Márquez, que más adelante lo vamos a ver, con el Barcelona. Yo creo que el caso de Maza Rodríguez es el el mejor mexicano que tenemos en el extranjero. Ha sido lo más consistente, ha sido el que el que en selección no ha bajado de nivel, como le sucede a muchos otros cuando llegan a la selección, incluido el mismo Hugo, hace algunas décadas. De modo que yo en este momento, digo, el estandarte es el Chichar, porque está en el Manchester, porque es el goleador, pero el jugador más consistente sin duda es el Maza. El que más tiempo se ha mantenido ahí, en Europa, en un equipo bueno, bueno, bastante bueno, es el Maza Rodríguez. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, sin duda alguna, los defensas quizás son los más sacrificados, no lucen tanto, pero cuando son muy buenos defensas y logran controlar a atacantes que son verdaderamente formidables, ahí es donde se ve la alcance de un central. ¿Qué hubiese pasado con con la la situación del Maza si si estuviera un equipo como el Manchester o el Barcelona? Probablemente jugaría de vez en cuando, tal vez caería en bajas de juego. Aquí la situación es que juega siempre. O a lo mejor sería un estrella también. A lo mejor sería. Es más complicado, Don Enrique, porque hay más competencia. Es más complicado. Rafa Márquez tuvo la suerte de caer en un equipo grande. De acuerdo, pero Rafa Márquez no duró diez años a ese nivel, eh. Bueno. Rafa Márquez duró cinco años a ese nivel, no diez, porque es un equipote, o sea, fallas tantito y ya está otro atrás. Bueno, vamos a platicar ahora de Memo Choa, ¿qué les parece? Guillermo Choa. Memo Choa, titular indiscutible en el equipo francés de El Ajaxio. Ha sido factor determinante en la salvación del equipo y sus actuaciones le han dado puntos importantes al conjunto, sobre todo el año pasado. Tuvo algunas actuaciones interesantes que le valieron salvar algunos goles que se tradujeron en puntos que fueron salvación para el equipo. Si la posición de defensa para un jugador, digamos, mexicano que va al extranjero es complicada, la de portero es el doble, ¿no? La de portero es complicadísimo, ahí vemos en pantalla las actuaciones que ha tenido Memo Choa, y yo subrayaría lo que decía Beto Fabris, pieza fundamental en la salvación de El Ajaxio la temporada pasada. Mira, si tú, indudablemente, Memo es un buen portero, de eso está fuera toda discusión. Ahora, si tú caes en un equipo con problemas de descenso, es un equipo débil, es un equipo que siempre está siendo atacado, por eso él brilla más. Y es más importante su participación. Exacto, porque además es un equipo al que le tira mucho a gol, y eso le permite brilla. El Ajaxio colero, ¿no? Sí, sí, a ver, parece que es de las decisiones cuestionables para un jugador de irse a jugar al extranjero, porque sacrifica dinero, está en un nivel, desde mi punto de vista, a nivel de clubes, esta liga es menor que la del fútbol mexicano, a nivel clubes, no estoy diciendo nivel país, a nivel clubes, de modo que es el simple estatus de jugar al extranjero, porque está en el último lugar, está con un equipo malo, no hombre, es un equipo malo. El Ajaxio es un equipo inferior, pero ha habido equipos importantes de Francia, ¿eh? No, bueno, pero no está en un equipo importante. Ah, no, 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 ojalá. No, la liga, tú estás hablando de la liga. La liga como tal, ahí donde está Guillermo Ochoa, ¿qué te convenía más? Por abajo de la mexicana, de los clubes. ¿Qué te convenía a nivel clubes? ¿Qué te convenía? Ve los jugadores que hay. Ah, no, del Ajaxio estoy de acuerdo. Es más, cuando Rafa Márquez estuvo en el Mónaco de Francia, un equipo todavía más importante, el Mónaco ni siquiera pasaba la primera fase de la Champions, estaba en Copa Urepa. Veamos el Ajaxio comenzando también por el estadio que tiene. Ve las entradas, ve, tú, parece segunda división. Bueno, ¿qué les parece? Y nos vamos a ver ahora el caso de Jonathan Dos Santos, el menor de los hermanos Dos Santos. El caso de Jonathan, que sabemos es un jugador del equipo del Barcelona, ha estado en el primer equipo algunas ocasiones, ha jugado también Champions. Dos Santos se aferra a mantenerse en el equipo catalán sin tener posibilidades de jugar. Es más, no solamente ha rechazado el llamado de la selección mexicana en algún momento, sino ha desdeñado también el interés de un equipo como el Sevilla, y se habla ahora también del Mallorca. Mira, Jonathan, francamente, es un jugador muy, muy interesante, promete mucho, no quisiera yo decir prometía, porque aún es muy joven, ¿no? Tiene veintitrés años, es un jugador que puede dar. El mal de los Dos Santos ha sido el manejo que han tenido de su carrera, y ni siquiera me atrevería a decir por ellos, sino por su padre, no sé si coinciden. Mira, yo tengo una división para él que no falla, es la clásica, es el eterno prospecto. ¿Será, don Enrique? ¿Se quedará ahí? ¿Será? El punto es que es prospecto en el Barcelona. Habrá que verlo jugando con un equipo, y regreso al tema, ¿qué pasaría con Jonathan Dos Santos si estuviera en el Stuttgart? ¿O si estuviera en el Agasio? Bueno, pero. Si estuviera en el Mallorca. De entrada jugaría. De entrada jugaría. De entrada jugaría. ¿Por qué no se lo llevan a sus equipos? Hay ofrecimientos. Hay ofrecimientos algunos. El Mallorca lo le ofreció. Sí, sí, sí. Parece. Yo creo, yo creo que es el eterno prospecto, hasta que no me demuestre otra cosa. Sí, sí, hasta ahora es prospecto, esa es una realidad. Pero yo sí creo que en el Barcelona no va a demostrar nada. Ah, claro. Es como el caso de. A veces se pierden pensando en que realmente son de lo mejor del mundo, y no lo son. Es como el caso de. Ni Jonathan, ni Gio lo era tampoco. No es para el fútbol inglés. Ni Chícharo lo es. No, no, no. Yo pienso que este tipo de cosas terminan afectando más al jugador, porque no tiene actividad. ¿Qué te conviene más? No jugar con el Barcelona, el mejor equipo del mundo, o jugar con un equipo que aunque no sea el mejor equipo del mundo, pero vas a estar ahí 80, 85 minutos por partido. O sea, yo creo que convendría más para Jonathan, tomando en cuenta la edad que tiene, la proyección, el talento que ha mostrado, porque definitivamente lo tiene, jugar en un equipo que no fuera tan brillante como el Barça. Es más, hasta por la presión, porque aunque fuera titular en el Barça, la presión es mucho mayor en un equipo como ese que en cualquier otro. Gio está jugando con algo que no ha tomado en cuenta el tiempo de maturación de un futbolista. Sí, Jonathan. Jonathan. Lo puede dejar pasar y ese autobús jamás va a regresar y nunca se va a poder meter al carro de los equipos grandes y de los jugadores importantes. Mientras tanto, es el eterno prospecto. Mientras tanto, ahí se queda. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos al segundo bloque de esta interesante charla y análisis de los jugadores mexicanos en algunos equipos del fútbol de Europa. Música 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 Gracias por ver el video.